¿En dónde andarás? Esa negra consentida que algún día recordará Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi vida era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Yo la busqué Dentro de un jardín de rosas Yo la busqué Dentro de un jardín de flores por última vez Me brindaba sus amores que mi vida era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Música A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer Yo la he de seguir los pasos por última vez Nos dimos besos y abrazos que mi negra tal ingrata Se fue y no me dijo adiós Música Música ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo Ni me eches mentiras Música Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Prendiendo tu vida Música Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Música Música Cuando sube Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Yo lo ves Hoy te encuentras perdida Prendiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Bien, se le vino aquí la norteña Que bárbaros Pues que no Música No es que tenga Ni odio contigo Y quiera desearte Y a tu mala suerte Música Pero si Y diré agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Música Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Música El día en dos tu vida Y yo muy contento Música Quiero adiós Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 Sabiendo quien era yo Música 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 Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Música 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 Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Música Música Estas bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y escogiste el mal momento Música 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 Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido Música La que se queda La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un respiro Música Música Sabiendo quien era yo Música 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 Puedes tener Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Música Música Pero no olvides ingrata Que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres Música 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 De esos que nunca se olvida Música 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 Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Música Música Tú te entregas totalmente Música Me demuestras que eres solo Música 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 Como te digo Música Como te explico Música Que necesito estarte haciendo sonreír Música No puedo ver tu carita Música Destrozada por el llanto y la tristeza Música Porque me pongo a sufrir Música Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Música Y te metiste como el agua entre mis manos Música Para quedarte siempre siempre junto a mí Música Y te metiste así como no queriendo Música Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Música Música Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír Música 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 Tomo el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela, ni te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus penas, que te vista la vida de suerte. Yo no sé, si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá, ojalá, que te vaya bonito. Quien iba a decir mi amor tan seguro, tenía que perderlo. Y yo no sé si no era vivir sin tus besos, vivir sin tus labios, vivir sin tus brazos Y yo no sé si no era seguir por el mundo todo hecho a pedazos Que no tienes corazón, te estoy queriendo con toda mi alma Y tú no entiendes mi amor Vamos a ver, como se oye ese grito mexicano entero te va Bárbaro Y él iba diciendo que no se encontró, te iba olvidando Si a ti en mi pecho, segundo a segundo, me estaba atorando Yo no sé qué pasa después que te vayas, agarres tus cosas y a ti me abandones Yo no sé qué pasa, pero ahí comentan que lloran los hombres No te vayas, que no tienes corazón, estoy queriendo con toda mi alma Y tú no entiendes mi amor Lo quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste hablar Que te di mi vida si me di mi vida Y que mi cariño no supiste hablar Que te di mi vida si me di mi vida Solo el sufrimiento de empezar mi vida Que siempre el despejo no lo devorará Y que después de todo yo te sigo amando Y que sabe cuándo te podré olvidar Música Muy ilusionado estaba yo con tu vida Música Música Solo sufrimiento de empezar mi vida Música 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 Tan solo un orgullo teño, ni a nadie le se roba Que la sangre que yo tiro, no la vuelvo a levantar Gracias, gracias mis amigos muy amables, muchas gracias, gracias Música Me retiré de ti, tenía yo que olvidarte La culpa fue de ti, y tu no sabes bien, nunca supiste amarme Mataste aquel amor, que yo sentí por ti, y decidí alejarme Pero hoy, con mi nuevo querer, la que ahora es mi mujer Ya te he olvidado, oíste Lo que hubo entre tú y yo, para que recordar Pertenece al pasado Música Me retiré de ti, tenía yo que olvidarte La culpa fue de ti, y tu no sabes bien, nunca supiste amarme Mataste aquel amor, que yo sentí por ti, y decidí alejarme Pero hoy, con mi nuevo querer, la que ahora es mi mujer Y ya te he olvidado, oíste Lo que hubo entre tú y yo, para que recordar Pertenece al pasado Música Música Podría volver Música Pero no vuelvo, por orgullo, simplemente Si te juré, nunca volver, debes creerme Te cumpliré, y mi promesa es no volver Aunque me digas, que no puedes olvidarme Música En este mundo, nadie es indispensable Tú puedes ser, feliz sin mí, y yo sin ti Y aunque me digas, que yo soy toda tu vida Y como todo, lo que hay vida, existe muerte Música Y yo no quiero ser, feliz sin ti 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 Podrás pensar que me dolió que me dejaras bien muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, te juré nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste y habés pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Juro que nunca volveré y no volveré Música Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa hasta que te diga tu mamá Y en ese hombre que tanto polvo levanta Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Música Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Música Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Para toda la raza Para todos los televidentes del programa Tu Onda Un saludo para todos ustedes Con mucho cariño Un abrazo ¿Cómo se oye? Para el programa Tu Onda Gracias Gracias, muchas gracias ¿Qué tal amigos? Soy Polo Urias y La Máquina Norteña Para invitarlos a que sigan viendo Tu bonito programa Tu Onda Que le buscas Si ya no me lleves Que te ganes Poderme llorando Me arrancaste Desde el alma En pedazos Y ahora en sueños Me dejas Que te ganes Porque dentro del pecho Yo siento que me estoy muriendo No hay tanto No te vayas Que te quiera Quien lo sabe Dios Si tus besos Es que son anhelos Que es lo bonito Mi maquina No te vayas Que barba Preferir Estar sentidos a No te vayas Que sabés Que me están sentidos Porque dentro del pecho Yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor No te vayas Mi amor Te lo juro Que te quiero Quien lo sabe Dios Que se oiga bonito San Luis Si tus besos Es que son anhelos Y échale con marito Ahí están Para todos ustedes Gracias Vamos a avanzar Vamos a continuar Con más canciones bonitas Para nuestra gente Por acá Se llama Se llama la canción Cariño Santo De las canciones Que yo voy a conocer Pero que soiga ese grito De las razas de San Luis De las canciones 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 Que yo voy a conocer Te quiero Tú que lo sabes Eres mi vida Y mi adoración Cariño santo, ¿cuánto me duele que tus caricias no te ensayó? Pero te juro, si aquí en mi pecho te está queriendo mi corazón No, 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 yo no te quiero perder ¿Cómo dice? Sin tu cariño y yo sin tus besos Siento tu mano y haz de mi copa Y ese grito, y échale bonito a mi máquina norteña ¡Qué bárbaro! Cariño santo, ¿cuánto me duele que tus caricias no te ensayó? Pero te juro, si aquí en mi pecho te está queriendo mi corazón Y yo no te quiero perder Sin tu cariño y yo sin tus besos Siento tu mano y haz de mi copa ¡Qué bárbaro! Ahí está bien gente bonita de San Luis ¡Qué bárbaros! Y arriba todas las mujeres de San Luis ¡Ánimo! Comparito esta canción que hemos grabado para todos ustedes Un saludo para Charlie y para toda la gente bonita de San Luis Se llama la canción de Poema ¡Algo que nos pedían! ¡Échale camarita! ¡Vámonos! Todo está bien gente bonita de San Luis ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Hacerno! Que le matamos Ahí está Adora, Is jumbo Y ahí está Adora, Isling Vamos a ver si es verdad makeup De las humildas y dejadas de la vida, lo más tú que has vivido Y si él sufre la espera de él de llegar, pero si no te hubiera sido, sería tan feliz Este poema es para ti, lo escribí por no tenerte Este poema es para ti, te necesito a mí, sé que sin mí, tú eres feliz Dios nos hizo para nosotros, que no haría por retenerte Ay mi gente bonita de San Luis Y arriba México y arriba San Luis Ven el primo Bonita compadre Este poema es para ti, lo escribí por no tenerte Este poema es para ti, te necesito a ti, sé que sin mí, tú eres feliz Dios nos hizo para nosotros, que no haría por retenerte Sé que sin mí, tú eres feliz Sé que sin mí, tú eres feliz Dios nos hizo para nosotros, que no haría por retenerte Ahí están amigos bonitos Esta canción preciosa, este poema es para ti Pero acá hemos grabado para todos ustedes Y arriba San Luis, compañero, claro Vamos avanzando, vamos avanzando con más música Una canción de una aventura, compañero, vamos a conocerles por ahí A todos los amigos por acá, vamos a conocerles A ver, compañero, en Houston, Texas Ándale pues, ándale pues, qué bonito, ¿verdad? Mi gente de Zacatecas también, con todo cariño También la chancla también, compadre Ok, vamos a ver si se acuerdan de esta canción Que se llama el tema de Dame lo Mío Para todos ustedes, romántico y suena en cumbia Y échale, compañerita, vámonos Vamos a ver la polpita bonita de la gente de San Luis Dame, dame, dame lo que me robaste Ya que no pensaste, que me iba a hacer Dame, dame, dame lo que prometiste Cuando me escondiste, tiempo ayer No me puedes arrancar, el amor como una flor Que la cortas por ahí, y la dejas por allá Oh, dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias Oh, dame el dedo de mi canción Dame lo mío, suena lo mío Porque el obstruyo, ya se murió Dame, dame, dame lo que me robaste Y ya que no pensaste Y ya que no pensaste, que me iba a hacer Dame, dame, dame lo que prometiste Cuando me escondiste, tiempo ayer No me puedes arrancar, el amor como una flor Que la cortas por ahí, y la dejas por allá Oh, dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias Oh, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío Porque el obstruyo, ya se murió Oh, dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias Oh, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío Porque el obstruyo, ya se murió Oh, dame lo que me robaste Y arriba San Luis Ahí están las canciones que hemos hecho A través de la historia de nuestra música Nuestro catálogo de su amigo Paul Urias ¿Por qué volviste? Nos piden por ahí Vamos a conocerles a todas las mujeres A ver la canción de Que Chula Estrella por acá También que Chula Estrella ¿Por qué volviste de las canciones que hemos hecho para todos ustedes? ¡Ay! 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 Mírame, mírame, quiero, me quiere, me bésame, morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no ser goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo, besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, piéreme, bésame, morenita Mírame, piéreme, bésame, morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me quiere, me bésame, morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no ser goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Dale un abrazo a tu morenita Que me está diciendo besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, piéreme, bésame, 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 morenita Tantas veces he intentado olvidarme de ti Y los miles de besos que yo te di Es difícil reciclarme que ya te perdí Tal vez en cien años te borre de mí Misión imposible es sacarte de la mente Lamentablemente yo no soy tan fuerte Rescátame, si esta mi cama le haces falta tú Mi mundo te oscuro pues tú haré la luz No puedo vivir sin ti Rescátame, no puedo latir sin ti mi corazón Eres tú el aire para mi pulmón Es eterno mi sufrir, rescátame Misión imposible es sacarte de la mente Lamentablemente yo no soy tan fuerte Rescátame, si esta mi cama le haces falta tú Mi mundo te oscuro pues tú haré la luz No puedo vivir sin ti Rescátame, no puedo latir sin ti mi corazón Eres tú el aire para mi pulmón Es eterno mi sufrir, rescátame No puedo vivir sin ti, rescátame No puedo vivir sin ti, rescátame No puedo vivir sin ti, rescátame Cuando yo tenía a mi novia Era mi primer amor La quería yo tanto, tanto Porque ella su amor me dio Cuando pasó por su casa Donde yo la conocí Nomás los recuerdos quedan De su lado yo me fui Yo le dije ya no llores Ya no llores volveré Pero conoce otra joven Y de ella me enamoré Así empieza uno de joven Que el amor es a granel Sin saber que con el tiempo No podrá ni con la de él Cuando ella se dio cuenta Por despecho se casó Iba sangrando su herida Que a mi herido me dejó Yo quería a las dos Con las dos quería vivir Yo no sé si era pecado Las dos las quería pa' mí Yo le dije ya no llores Ya no llores volveré Pero conoce otra joven Y de ella me enamoré Así empieza uno de joven Que el amor es a granel Sin saber que con el tiempo No podrá ni con la de él Música Música Cómo lograr olvidarme de ti Prácticamente yo intenté de todo Y no logro conseguir No te puedo sacar de mi cabeza Sé que tal vez a ti no te interesa Pero te quedaste en mí Como un tatuaje En mi cuerpo te quedaste Tus besos están marcados Muy adentro de mi ser Como un tatuaje Simplemente inevitable Yo jamás podría borrarte Ni aunque volviera a nacer Como un tatuaje quedaste en mí Dejaste huella en mi corazón Que es imposible sacarte de aquí Yo necesito tu amor Música No te puedo sacar de mi cabeza Sé que tal vez a ti no te interesa Pero te quedaste en mí Como un tatuaje En mi cuerpo te quedaste Tus besos están marcados Muy adentro de mi ser Como un tatuaje Simplemente inevitable Simplemente inevitable Yo jamás podría borrarte Ni aunque volviera a nacer Como un tatuaje quedaste en mí Dejaste huella en mi corazón Y es imposible sacarte de aquí Yo necesito tu amor Música Como lograr olvidarme de ti Prácticamente yo intenté de todo Y no logro conseguir No te puedo sacar de mi corazón Música A ver muchachos Acompañenme a una rodilla Que se llama Sabiendo quién era yo Síganme ¡Vámonos! 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 Música Música Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Música Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Música Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Música Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Y escogiste el mal momento Música ¡Qué bárbaro! Música Música ¿Por qué estoy comprometido Música La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Música Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Música Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Música 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 Música